Compatriotas, buenos días a todos ustedes. Disculpen un poco la demora, pero temas de agendas en que a veces la batalla con el tiempo sea... a veces se gana, a veces se pierde, es usos de la guerra. Pero lo importante acá es que estamos dando un paso concreto e importante en un proceso que involucra a cuatro países hermanos, en un proceso de profundización de nuestras relaciones económico-comerciales, nuestras relaciones de política multilateral y que trae una redundancia positiva a todos y a todas. En el caso del protocolo adicional que estamos suscribiendo, va a permitirnos a nosotros a través del cofinanciamiento del BID con el Estado, avanzar en lo que es la modernización de las ventanillas únicas de comercio exterior, que hoy día permite abaratar el costo en tiempo, en papel y en billete, en plata, a las MIPES, a los exportadores, como a los importadores. Esto es importante porque el Perú empezó a hacer este trabajo y hoy día estamos liderando las buses a nivel Alianza del Pacífico. Disculpen que lo diga así, con toda humildad, pero es así. Pero además de esto, tenemos que señalar que el acuerdo marco suscrito en el Perú, bajo la presidencia por tiempo del Perú, es el marco que le da la personalidad jurídica a la Alianza del Pacífico y la constituye como un espacio económico comercial que visa el libre tránsito de personas, mercancías, capitales y además también la cooperación entre estos cuatro países importantes de la región. y que hoy día, en este año de gestión de la presidencia pro-témpore, hemos sumado en la reunión de Paracas a 10 países adicionales como países observadores. Ahora tenemos 42 países observadores y es un desafío para la Alianza del Pacífico definir, armonizar, articular la tarea, los intereses de cada uno de estos países observadores con los intereses de la Alianza del Pacífico. Así que también estamos nosotros en el proceso de analizar, hacer una reflexión de cómo poder ir integrando los poco a poco a este espacio donde con la suscripción de los acuerdos, a partir del primero de mayo, automáticamente se da la desgrabación arancelaria del 92% de los productos que estamos comerciando. Un 92% que va a permitir a partir del primero de mayo, costo cero en aranceles a los exportadores, importadores de los países miembros de la Alianza del Pacífico. Y hay un 8% que va a ir en el mediano plazo desgrabándose, que son generalmente los productos sensibles que cada país tiene, pero que analizando y a través del diálogo hemos podido llegar a un acuerdo concreto y que me siento feliz de que en el ejercicio la presidencia pro-temporal por parte del Perú, estos acuerdos se hayan dado. Hoy día el mundo está viviendo un proceso duro, difícil de desaceleración de las economías. América Latina está retrocediendo, está aumentando la pobreza en América Latina. Y no todos los países de la región se encuentran en procesos de crecimiento sostenido de sus economías. Quiero señalar que en ese contexto difícil y duro, los países miembros de la Alianza del Pacífico muestran un crecimiento, un dinamismo económico que nos permite ser hoy día, constituirnos hoy día en el espacio de integración más dinámico de la región de América Latina y probablemente del mundo entero. Es esa la importancia que la Alianza del Pacífico tiene, que en tiempos difíciles, en tiempos en los cuales los vientos soplan en contra, la Alianza del Pacífico sigue avanzando. Y es por esto que nosotros como país apostamos a seguir como un socio activo en este proceso de integración, en este espacio de integración. Porque va a beneficiar al ciudadano de a pie como a las grandes empresas que están en el Perú. Y esto nos permite a nosotros mirar, sobre todo, a las MIPES, a través del observatorio empresarial que se ha creado, a través del fondo que hay que consolidar para el desarrollo de las pequeñas y microempresas y a través de otros mecanismos que tengamos nosotros de capacitación. de tal manera que las MIPES, que son en muchos casos las generadoras de la mayor parte de la cantidad de empleos en el país, como en los países miembros de la Alianza del Pacífico, tengan mayores oportunidades de exportar, encontrar mercados y poder mejorar la calidad de nuestros productos a través justamente del comercio. Esto es muy importante para consolidar el desarrollo nacional, el desarrollo del país. Es por esto que estos son los grandes temas en los cuales, en un proceso como el que estamos viviendo hoy de campaña electoral, debieran abordarse cuál es la posición de las propuestas electorales con respecto a la Alianza del Pacífico. Eso nos va a dar a nosotros la tranquilidad de que el Perú va a seguir impulsando la profundización de este acuerdo económico comercial, que va a beneficiar a todos. Hemos logrado, en este corto tiempo, avanzar en lo que es el intercambio de información migratoria para temas de seguridad y a la eliminación, un proceso de eliminación del visado, empezando por la visa de negocios, pero tenemos que seguir avanzando porque la Alianza del Pacífico no sólo debe verse como un espacio económico comercial, sino también debe verse como un espacio de cooperación, que es otro de los fundamentos de la creación de la Alianza del Pacífico. Entonces, en ese espacio hay mucho que avanzar. Ya hemos logrado crear un fondo de becas Alianza del Pacífico, que permite hoy día el intercambio de estudiantes en los diferentes países miembros de la Alianza del Pacífico. Pero tenemos que seguir avanzando en otros temas de la educación, por ejemplo, que podamos lograr una acreditación universitaria y que la marca sea Alianza del Pacífico. Tenemos que avanzar para que la Alianza del Pacífico sea un sello de calidad que nos permita exportar productos de Alianza del Pacífico a otros mercados como es el Asia con el sello de Alianza del Pacífico sinónimo de calidad. En ese esfuerzo tenemos que seguir trabajando. Es por eso que los países miembros de la Alianza del Pacífico tenemos que asumir la tarea de invertir como Estado en el recurso humano, de poder capacitar cada día más a nuestra mano de obra, a nuestros trabajadores, porque cada día la tecnología nos impone mayor conocimiento para ser competitivos en el mundo. Y esto es fundamental y creo que los cuatro países miembros de la Alianza del Pacífico lo han entendido así. La Alianza del Pacífico es un instrumento que genera oportunidades de desarrollo para sus miembros, para sus Estados miembros. Y ese es el mensaje que también quiero darle a los países observadores de la Alianza del Pacífico, para que ellos puedan integrarse cada día en mejores condiciones y sabiendo cuáles son los intereses de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico, reitero, es un espacio económico comercial que va a facilitar el comercio, que va a facilitar el libre ingreso y salida de capitales, de personas. Es decir, es un esfuerzo para el desarrollo. Y así también quiero dar este mensaje a los Estados invitados o observadores a la Alianza del Pacífico. Sobre todo, porque en el contexto regional, la Alianza del Pacífico es el modelo que está demostrando mayor dinamismo económico en tiempos duros para todos. Cuando llueve, la lluvia cae a todos. Todos nos mojamos. Pero nosotros, países miembros de la Alianza del Pacífico, estamos pues demostrando fortalezas. Y estamos demostrando una firmeza en las convicciones que se plasmaron en el acuerdo marco fundacional de la Alianza del Pacífico. Así que, con estas palabras, quiero agradecer a todos ustedes el esfuerzo del Banco Interamericano de Desarrollo de trabajar juntos con la Alianza del Pacífico, y en este caso con el Perú, para el cofinanciamiento de las ventanillas únicas, y que este préstamo involucre también tecnologías, apoyos tecnológicos, porque esto no es solamente un préstamo al BIT, es un banco amigo, es un banco que debe identificarse con el desarrollo de todos los países miembros y accionistas también, porque es nuestro banco. Entonces, en ese contexto, quiero también señalar el esfuerzo que tiene que hacer la clase empresarial peruana a fin de que puedan aprovechar al máximo este mecanismo, este instrumento de desarrollo, que en el mundo hay muy pocos espacios económicos, comerciales, que han avanzado tanto como la Alianza del Pacífico. Muchas gracias.